Mi negocio es lichigo, venta de carne, pollo, abarrotes. Yo les dije a mis papás que yo quería un negocio para mí, porque yo quería ser mi jefe. Me empezaron a indicar que había un programa de contabilidad, que me iba a facilitar muchísimo las cosas, y pues cuando yo lo vi dije, genial, porque eso se ve para niños. Entonces yo empecé así, yo lo ensayé y ya. No lo volví a entregar. Nosotros hemos tenido el apoyo del Ministerio de TICS, incluso accedimos a una cofinanciación del programa de Impulsa. Lo que buscamos fue impactar con tecnología ese eslabón y esa base de la pirámide que representan los tenderos en Colombia. Antes tenía que ponerme, coger factura por factura y sume para saber cuánto había comprado. Ahora ya no hago eso, porque yo lo ingreso apenas entra la factura y la ingreso, entonces él me descarga el inventario, me lo carga, entonces yo no tengo problema de nada. Esto de tiendita de barrio, no, es una superempresa, y aquí se saca para todo, para comer, para los estudios, para pagar arriendos, cotas, entonces es una superempresa. Esto de la tiendita y eso no, y esto ayuda a que eso crezca mucho más. Vive digital.